Y bueno, anoche se vivió una de las mejores noticias en el año para Guatemala. Vea con nosotros la emoción de Gaby Moreno. Bueno, y el Latin Grammy es para Gaby Moreno. Ella es guatemalteca, conocida ya en su país, pero fue el año pasado que se dio a conocer del resto de Latinoamérica por grabar un dueto con Ricardo Arjona llamado Fuiste Tú. Su tercer disco, Postales, salió a través del sello del propio Arjona. Y a diferencia de los dos primeros, este es completamente en español, pero fíjala sus raíces de blues, soul y también de jazz. Muchísimas gracias, qué honor, mi primer Grammy. Quiero agradecer a mi familia, los quiero muchísimo, a mis padres, a mis hermanas que están aquí conmigo que vinieron desde Guatemala. A Ana Lucía, a Tita, a Alex, a mi esposo Sebastián, I love you, a mi vizquera Metamorfosis, a Paula Kaminsky, a Nanay Castillo, a Ricardo Arjona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gil Gastelum y al productor de mi disco, Dan Warner. Muchísimas gracias y este premio se lo quiero dedicar a toda mi gente en Guatemala. ¡Para Guate! Gracias. Y una de las guatemaltecas más orgullosas con el reciente premio de Gaby Moreno es la comunicadora Lucy Bonilla, la madre de Gaby. Ella conversó con nosotros y nos cuenta de los esfuerzos y recorrido de la cantante, tanto en Guatemala como en los Estados Unidos. Gladys Homsted nos dice más. Adelante. Buenas tardes, Emilio. Tras conocer la emocionante noticia de que Gaby Moreno, cantante guatemalteca, fue galardonada con el EMI Latino, su mamá Lucy Bonilla tiene un mensaje muy especial para ella. Bueno, una gran emoción, un agradecimiento a la vida. Darnos cuenta que la vida es muy justa y sumamente equilibrada, que a veces tarda, tarda en llegar un reconocimiento, pero cuando se ha esforzado tanto y se ha sido consistente en seguir un camino con mucha esencia, en este caso esa esencia musical y ese talento de Gaby, pues entonces es algo realmente muy agradable. Me quedé aquí, pero se fueron sus hermanas y se fue con su cuñado y su esposo está con ella, así que estuvo muy bien acompañada y ella sabe muy bien que aunque la distancia sea física, el acercamiento de corazones es inmediato. ¿Ha podido hablar con Gaby desde anoche? Bueno, no. Estuvimos como enviando mensajes, ¿no? Mami, ya estamos acá, estamos situadas en segunda fila, realmente les dieron un puesto muy importante. Y luego le tocó a ella, pues, premiar a Pitbull, ¿verdad? Entonces aquí estamos y fotografías, pero luego vino que a ella le entregaron el Grammy y, oh cosa, ya no recibí ningún mensaje. Lo que recibí fueron mensajes de los medios de comunicación, de la familia, de toda la gente de Guatemala, pero ya de ellas no. Imagino que se han de haber quedado sin batería por estar, pues, precisamente utilizando los teléfonos, ¿no? Y ahora debe estar durmiendo, así que todavía no le he hablado. En el caso de Gaby, el género que a ella más le llamó la atención fue el blues. Y el blues tiene, pues, su nacimiento en los Estados Unidos. Entonces, para tú poder comprender y entender a qué te quieres dedicar, tienes que estar justo en la base de donde esto nace, ¿no? Por eso fue que ella se fue a Los Ángeles cuando tenía 17 años. Y el hecho de salir o no del país no creo que sea relevante. Lo más importante es que todos hagamos lo que hagamos, lo hagamos bien, con excelencia, en nuestro metro cuadrado. Y ahí es donde vamos recibiendo constantemente esos agradecimientos de la vida. Que yo no estoy hablando de las personas, ¿eh? De la vida. Y cuando ya vienes con un reconocimiento tan internacional, como por ejemplo es un Grammy, qué cosa más bonita poderlo entonces compartir con ese país, que en el caso de Gaby, lo lleva constante. Ella no vive acá, vive en Los Ángeles, pero, hombre, todo el tiempo está hablando de Guatemala. Ahora que hace las giras con Hugh Laurie, Doctor House, en Europa, pueden subirse a YouTube y ver alguna escena de sus presentaciones. Y en el piano de Hugh Laurie, que es un inglés, ¿verdad? Está la bandera de Guatemala. O sea, ella, como te digo, la distancia física no es tan importante. A veces estás aquí y estás haciendo cosas terribles en el país, ¿no? Y así como Lucy Bonilla, todos los guatemaltecos esperamos que este segundo Grammy no sea el último para el país. Por una Guatemala en paz, Gladys Olmsted y Rafael Ovalle. Cambiamos un poco la temática y es que un comediante estadounidense mostró lo fácil que es conocer la intimidad de las personas con solo observar su actividad pública en las principales redes sociales. Jack Ballet realizó en su programa humorístico un experimento con el fin de averiguar qué tanto se podía saber de la gente a partir de sus perfiles públicos. Por medio de los sistemas de geolocalización que provee en Twitter, Google, Facebook e Instagram, buscó las publicaciones más recientes e indagó y abordó a los extraños. Las personas reaccionaron sorprendidas e incómodas mientras él les proporcionaba toda la información con la que contaba. El humorista pudo demostrar en su hipótesis cómo las personas colocan datos de su información privada sin pensarlo dos veces o sin ser siquiera conscientes de ello. Algunos de los datos que Vale utilizó fue fechas de cumpleaños, nombres de los acompañantes y nombres de las mascotas, entre otros. Seguidamente realizó el contacto con ellos por medio de la localización GPS que ellos brindan en sus perfiles. Todo fue filmado con cámaras ocultas y en el video de la investigación dejó al descubierto que no hace falta tener una red de espionaje para exponer la vida privada y poder ser localizados. Por una Guatemala en paz, Slim Zúñiga. Y ahora en Noticiero Guatevisión, el deporte con Luis López. Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, se juega la última jornada del torneo Apertura Dome 13. Comunicaciones prácticamente es el ganador de la fase de clasificación. Mientras los Saljones, Suchetepeque, Xela y Mictlán, solamente dos avanzan a la ronda final por el título. Heredia será local ante Iztapa. El subcampeón aún puede ascender al tercer lugar. Suchetepeque se juega la última oportunidad de clasificar al recibir a Malacateco. Los Rojos reciben a Marquense. Municipal solo puede alcanzar en puntos a los Cremas, pero difícilmente pueden ganar la fase de clasificación. Deportivo Mictlán recibe a Universidad de San Carlos. Los Mitecos necesitan ganar y esperar una combinación de resultados. Los Salcones reciben al campeón y virtual ganador de la fase de clasificación Comunicaciones. Para los fronterizos, una derrota podría significar quedar afuera, dependiendo de los otros resultados. Finalmente, Xelajú recibe a Coatepeque. Los Saltences necesitan ganar y esperar. Combinación de resultados, este fin de semana inician los cuartos de final en la Liga Primera División del Fútbol de Nuestro País. La jornada inicia el sábado por la tarde en la Libertad Petén, donde Sayacché recibe al primer lugar del Grupo A, el Puerto San José. Por la noche, Guastatoya, tercer lugar del Grupo B será local, print al Deportivo Petapa. El domingo se completa la ronda de cuartos de final a las 11 de la mañana. La Gomera recibe Antiguo Guatemala. Y a las 3 de la tarde, Deportivo San Pedro, que fue cuarto lugar en el Grupo A, recibe el Deportivo Zacachispa de Chiquimula. El argentino, Lionel Messi, recibió su tercer botín de oro que lo acredita como máximo goleador de las ligas europeas, mientras continúa su recuperación durante un mes y medio a causa de una ruptura de bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador Rosarino se ha convertido en el primero en lograr tres botines de oro, en esta ocasión con 46 goles en 32 encuentros de la campaña pasada, además superando al alemán Gerald Müller, al portugués Eusebio Fernando Torres y al mismo Cristiano Ronaldo, y al francés Thierry Henry con dos. El Comité Olímpico Internacional anunció esta semana que está abierto al diálogo para que el béisbol y el softball puedan volver a los Juegos Olímpicos. Ambos fueron eliminados luego de Pekín 2008 y en septiembre no pudieron regresar luego de ganar el pulso de la lucha. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. La Juvenil de Visión Mundial Guatemala, sonidos de esperanza, ofrecerá un concierto, así que los detalles los trae Renato Martínez. Adelante Renato, a ver. Buenas tardes Emilio. Bueno, buenas tardes a todos. Y es que dirigida por el maestro Martín Corleto, el colectivo está integrado por niños y adolescentes de San Juan Zacatepeque, como parte de un proyecto de estrategia educativa de la organización no gubernamental, visión mundial. El proyecto abrió sus puertas en el año 2004 con el fin de promover el arte entre niños y jóvenes. Actualmente participan unos 200 menores a quienes cada semana maestros profesionales les enseñan a mejorar sus habilidades artísticas. El resultado es impresionante y esta es la entrega. Estos meses que cierran el año son muy especiales porque tenemos visitas también muy especiales. Dicen que el alma y el encanto de los niños puede traspasar fronteras y nos puede generar a través de su música un equilibrio muy grande, no olvidando la importancia que tiene el hecho de compartir en familia y por supuesto esos sonidos que nos hacen recordar años anteriores. Así que maestro, quiero darles la más cordial bienvenida a usted, a los chicos, a través de ese proyecto tan grande que no solamente brinda una oportunidad a los niños de San Juan Zacatepeque y otras áreas aledañas, sino también pues dan a conocer su talento. Hablemos de este año, de ese proyecto y de la importancia que tiene. Por tercer año consecutivo estamos preparando nuestro concierto navideño, que ya se vuelve una tradición y el cual hemos compartido ya con toda la población guatemalteca y realmente es una forma de que todos los guatemaltecos sean parte de este proyecto maravilloso, que tengan la experiencia y la vivencia de ser parte de esto y de compartir con los niños. ¡Gracias! ¿Qué repertorio es el que le van a ofrecer al público y las características del mismo concierto? Pues regularmente tocamos todo tipo de repertorio, música clásica, música espiritual y en esta oportunidad tenemos un repertorio navideño, acorde a la época, con una variedad de grupos que va desde un ensamble de cámara, el coro a capela, que a mucha gente le encantan las voces infantiles, estas angelicales, y pasamos por la banda, pasamos por nuestros pequeños Suzuki y llegamos al formato sinfónico coral para tocar una serie de villancicos. Música Pues los esperamos a todos, nuestro concierto este año es en Cayalá, tendremos nuestro concierto a las 7 de la noche el día sábado 23 de noviembre y la donación es de 250 getrales e incluye parqueo. Y este es un apoyo especial para todas las niñas y los niños de San Juan Zacatepeque. ¡Qué privilegio tener a los niños de San Juan Zacatepeque a través de ustedes que ya tienen una trayectoria consagrada en nuestro país! Y bueno, esta pieza y luego regresamos al ser principal. Mario Cepeda, Renato Martínez, diciendo como siempre, que esté bien. Música Estas piezas maravillosas que nos recuerdan una época muy especial en estos meses que ya se avecinan. Y sobre todo tan inspirador ver, ¿no? Al más chiquitito, el de 5 años, le pregunto yo al director de la orquesta. Y bueno, y el chiquitito ya toca en sí desde hace 2 años, ya empezó a los 3 años a tocar. Imagínate, el arte genera equilibrio en los niños, fortaleza en el tema mental, espiritual y por sí un desarrollo total. Maravilloso, gracias por esa entrega, Renato, y gracias a usted por habernos acompañado en este mediodía. Que tenga usted un muy buen provecho, lo esperamos a las 6 y 9 de la noche aquí, en Noticiero Guatevisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.